Hola amigos, bienvenidos. Estoy súper contenta de compartir con ustedes este tema que es Yom Kippur. Esta fiesta literalmente significa Yom, significa día. Kippur significa expiación. Dios es santo, Dios es bueno, Dios es puro, Dios es luz. Y nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a constantemente estar yendo en contra de lo que Dios quiere, de lo que Dios establece. Vamos en contra, en rebeldía, en desobediencia. Y esto comenzó desde un principio en el huerto del Edén cuando Dios creó un paraíso y su máxima creación fue el hombre, hombre y mujer, Adán y Eva. Dios creó los sexos, el género humano. Dios lo pensó, lo diseñó, lo creó, Él lo dictaminó. Y nosotros como seres humanos constantemente vamos yendo en contra, en contra de lo que Dios estableció desde un principio. Y ahí es donde comienza una decadencia, comienzan muchas consecuencias de perversión, de enfermedades, de desolación, tristezas, muchas cosas feas, malas, que nos van alejando de Dios y que nos van llevando como género humano, como raza humana, nos van llevando a una decadencia. Guerras, pleitos, mentiras, infidelidades, toda una bola de nieve que se desata como consecuencia a nuestra desobediencia y nuestra lejanía y nuestra rebeldía con Dios. Pero nuestra esperanza es que en Jesús tú y yo podemos volver a estar en ese plan perfecto, en esa bendición, en ese paraíso que Dios diseñó para ti y para mí aquí en la tierra. Tú y yo podemos volver a tener una relación con el Dios creador, con el Dios del universo. Podemos tener una relación donde lo llamamos incluso papá, donde Él viene a ser nuestro padre y Él viene a llenar todos esos huecos, esas carencias y esas necesidades que tú y yo vamos teniendo desde niños. Viene Jesús y nos vuelve a conectar con el Padre. Jesús viene y nos limpia de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra lejanía de Dios y nos vuelve a dar una oportunidad para estar cerca de Dios y vivir conforme a sus pensamientos y vivir conforme a sus promesas y vivir conforme a su bondad y la luz y la vida que emanan de Él. En el principio, en Génesis, vemos que Dios creó a la raza humana y Él estaba feliz y contento de haber creado al ser humano. Y Él dijo, ¡guau! Esta es mi máxima creación. Cada día de la creación Dios iba diciendo, ¡guau! Esto que hice es bueno, es muy bueno. Y el siguiente día, ¡guau! Esto es muy bueno. Y cuando hizo al hombre y a la mujer, Dios dijo, ¡guau! Esta es mi creación más maravillosa. Y esa es la alta estima que Dios tiene con nosotros. Él nos considera su máxima creación. Él nos ama y Él tiene planes y pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Entonces, cuando Dios crea al ser humano, Él quiere mantener una relación con nosotros. Pero a causa del pecado, nosotros mismos nos separamos de Dios. Dios quería que las naciones de la tierra lo conocieran. Dios quería manifestarse. Dios quería hacerse presente en las naciones. Y por eso Él escogió un pueblo, Él escogió una nación llamada Israel. Y un pueblo que es el pueblo judío, a través del cual Dios iba a hacerse presente en la tierra. Y por eso, esta nación de Israel han sido los encargados de escribir y preservar la palabra de Dios. Y fueron los primeros creyentes en Jesús. Y fueron los primeros en compartir el Evangelio, las buenas noticias de que el Hijo de Dios llegó a la tierra para volver a unirnos con el Padre. Esas buenas noticias, el pueblo de Israel fueron los encargados de sacar esas noticias a las naciones. Y de enseñarnos de qué se trataba esto de que Dios quería tener una relación con el ser humano, una amistad. Entonces, el pueblo de Israel sigue teniendo propósitos, sigue teniendo vigencia delante de Dios. Sigue teniendo promesas que Dios continúa cumpliendo y que cumplirá. Cuando Jesús vuelva a la tierra, va a volver a Jerusalén y va a volver en medio de su pueblo, de su sangre, de su nación, que son los judíos. Y Dios en su palabra nos enseña a amar, bendecir a Israel, a ser agradecidos con esta nación que nos ha dado tanto. Y que han pagado un alto precio para que tú y yo podamos tener acceso a esta salvación tan grande. Estos temas son profundos, son grandes, pero poco a poco los vamos platicando porque es tan importante que tu corazón y el mío sean despertados a esta verdad que Dios quiere que abracemos. Y no quiere que ignoremos y que vivamos una vida de ingratitud, sino que vivamos una vida de hijos obedientes, de hijos maduros, de hijos que aman lo que Dios ama. Y Dios ama a su pueblo Israel. El día de Yom Kippur es impresionante porque vamos a ver en Levítico 23, versículo 27 y 28. De hecho, el título de esta porción es el día de la expiación. Dios le habló a Moisés y le dijo, Es el día donde ellos iban a venir y ponerse a cuentas con Dios. Dios iban a ayunar, iban a afligir su alma, iban a pedir perdón y Dios los iba a limpiar y les iba a dar una nueva oportunidad. Esto ocurría una vez al año solamente. Y este día es el único día cuando el sumo sacerdote, el sacerdote más importante, el sacerdote principal del pueblo de Dios, podía entrar al lugar santísimo solamente una vez al año. Y era en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación. El lugar santísimo estaba dividido del lugar santo con un velo o con una cortina gruesa. Nosotros que hemos comenzado a tener una relación con Dios y que entendemos quién es Jesús, a qué vino Jesús a la tierra, sabemos que nuestro sumo sacerdote es Jesús. Y acuérdense lo que sucedió cuando Jesús muere en la cruz, dice que se partió el velo. En Juan 19, 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y si vemos en Mateo 27, 51, dice, Ok, desde el 50 dice, Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. En el 51 dice que el velo del templo se rasgó en dos. Esto es impresionante. Cada año en Yom Kippur, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer una ofrenda. El pueblo ayunaba, el pueblo se entristecía y venían a ponerse a cuentas con Dios. Entonces, el pueblo era limpiado. En Éxodo 30, 10, dice, Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Aquí está hablando de Yom Kippur, el día de la expiación que se va a llevar a cabo en el lugar santísimo, o sea, del otro lado del velo. Hoy en día, nuestro sumo sacerdote que permanece para siempre es Jesús. Cuando Jesús muere en la cruz, ese velo es rasgado. Lo que significa es que su sangre fue derramada y el sacrificio que él hizo por nosotros fue el sacrificio perfecto que permanece para siempre. En Hebreos 10, del 1 al 12, vale la pena que lo lean todo ustedes. Ahí habla de cómo Jesús viene a tomar este lugar, de este sacrificio que se hacía en Yom Kippur y de este tiempo de expiación, de perdón y de limpieza de pecados una vez al año. Ahora, cuando llegó Jesús, eso es lo que él hizo por ti y por mí. Y vean cómo estuvo profetizado desde antes y cómo el pueblo de Dios, Israel, fue fiel y sigue siendo fiel en guardar lo que Dios les ordenó. En Hebreos 10, en el 1, dice, Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Más adelante, en el versículo 8, dice, Diciendo primero, Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Si ustedes leen desde el versículo 1 hasta el 12, van a ver cómo Jesús fue ese sacrificio que se hizo una vez y para siempre. En el 12 dice, Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Vale la pena que lean todo el capítulo. Ok. Y tengan en mente esta fiesta de Yom Kippur. Yom Kippur es el día cuando Dios le mandó a su pueblo a venir y ponerse a cuentas. Y es impresionante cómo hasta el día de hoy ellos siguen guardando y celebrando esta fiesta porque Dios se las ordenó. Algunos de ustedes me han preguntado ¿Qué sucede con los sacrificios hoy en día? Bueno, hoy en día no hay sacrificios porque no hay templo. No hay dónde llevar a cabo estos sacrificios. Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él habló y profetizó que el templo se iba a derrumbar por completo y Él también estaba hablando de Él mismo, de su cuerpo, de que Él estaría muerto y al tercer día resucitaría. Y el sacrificio que Jesús hace en la cruz es el cumplimiento de esta fiesta de Yom Kippur. ¿Por qué hoy en día ya no se requiere que se sigan sacrificando animales para derramar sangre inocente y para estar a cuentas y limpios delante de Dios? Porque Jesús fue el sacrificio perfecto que derramó su sangre y que nos dio el perdón de pecados y la entrada a la eternidad con nuestro Padre en el cielo. Ahora, hoy en día Israel sigue celebrando Yom Kippur y es el día cuando ellos vienen y se ponen a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque a ellos aún no les ha sido revelado que el Mesías que ellos están esperando es Jesús y que Él vino a cumplir todas estas ordenanzas, estatutos, festividades, profecías. Jesús vino a cumplirlas y Él es el Mesías que ellos han estado esperando por siglos. A la nación de Israel, a muchos, ya les ha caído el 20 y ya han conocido a Jesús, pero muchos no. Y por eso tú y yo tenemos que orar, interceder por ellos. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia nos explica en Romanos que ellos tienen puesto un velo, que en parte ellos no logran ver a Jesús y ellos no logran entender que el Mesías ya vino. ¿Por qué? Por amor a ti y a mí, por amor a los gentiles, porque Dios dice que hasta que entre la plenitud de los gentiles a la salvación, entonces ese velo será removido. Si Israel desde un principio, si los judíos desde un principio hubieran aceptado a Jesús y hubieran entendido que Él es su Mesías, ahí se hubiera cerrado la puerta de oportunidad para ti y para mí. Dios en su gracia y misericordia, Él puso en espera a su pueblo, a su nación, a los judíos, a Israel los puso en espera un tiempo para que tú y yo podamos entrar a conocer y a tener este magnífico privilegio de ser salvos y de conocer a Dios y de caminar con Dios aquí en la tierra. ¿Y cuál es el papel que tú y yo tenemos que tomar? Es un lugar de un corazón agradecido, de un corazón que ora, que bendice, que ama, que apoya, que habla a favor de Israel, a favor de los judíos. ¿Por qué? Porque cuando te das cuenta que ellos continúan sin poder ver al Mesías completamente, ellos están esperando a su Mesías, sin embargo, no se han dado cuenta que el Mesías ya vino, pero ellos tienen su corazón inclinado hacia Dios y por eso hoy en día ellos siguen celebrando de todo corazón estas festividades como Yom Kippur. Hoy ellos están ayunando todo el día y están viniendo a orar y oran unos por otros y y piden perdón a Dios y perdonan entre ellos se piden perdón, se ponen a cuentas y perdonan porque ellos quieren tener un corazón limpio delante de un Dios que es santo y tú y yo tenemos la oportunidad de conocer a Jesús y de saber que su sangre es la que nos limpia y nos da el perdón de pecados, nos da una nueva vida y nos da la esperanza de vida eterna y a ti y a mí nos corresponde orar, bendecir y y orar por la salvación de este pueblo de Israel que sigue teniendo propósito delante de Dios que gracias a ellos tú y yo pudimos conocer el Evangelio porque fueron judíos, fueron israelíes los primeros que creyeron en Jesús y los que se encargaron de sacar el mensaje de las buenas noticias al resto del mundo son ellos los que escribieron y preservaron la palabra de Dios son ellos los que continúan preservando los preceptos de Dios hoy en día Yom Kippur es una festividad impresionante porque ellos se visten de blanco porque es el día en el que Dios va a perdonar sus pecados y les va a dar una nueva oportunidad y la manera de felicitarse unos a otros es diciendo Hatimá Tová Hatimá significa firma Tová significa buena esto es que tengas una buena firma es decir que tu nombre sea escrito en el libro de la vida de Dios ellos esta es la felicitación que ellos se dan unos a otros ellos entienden este concepto ellos están esperando que su nombre sea escrito en el libro de la vida eterna tú y yo sabemos que a través de Jesús tenemos esa certeza y esa confianza de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida eterna de que un día cuando dejemos de estar en esta tierra cuando dejemos de respirar nosotros pasamos a una eternidad con nuestro Padre Celestial y él va a revisar su libro y va a decir Raquel González Diep pasas porque pusiste tu fe en mi hijo Jesucristo ese es el libro de la vida de Dios y hoy en día los judíos en Yom Kippur se están poniendo a cuentas con Dios y están orando y deseando y pidiéndole a Dios que escriba sus nombres en el libro de la vida esto es Yom Kippur a nivel nacional el país se detiene dejan de haber transporte público comercios todo se detiene incluso el tráfico aéreo se detiene porque toda la nación está volviendo su corazón hacia Dios te puedes imaginar la magnitud de que una nación entera ponga su corazón delante de Dios y se ponga a cuentas y pida perdón una vez al año para mí es impresionante Israel sigue siendo la huella de Dios aquí en la tierra Israel sigue siendo la luz que Dios quiso establecer para las naciones Israel sigue siendo el pueblo a través del cual Dios quiso manifestarse y Dios se sigue manifestando para que el resto de las naciones lo podamos conocer Israel sigue siendo una marca de Dios en la tierra ellos traen a Dios por fuera y por dentro en su cultura en en todo lo que hacen en todo lo que logran ellos tienen la marca de Dios y a ti y a mí nos corresponde pararnos al lado de ellos bendecirlos apoyarlos hablar bien de ellos ser una fuerza para ellos ser ser hermanos ser amigos porque ellos son el pueblo que es el amigo de Dios ellos son el pueblo que han sido fieles y que siguen siendo fieles que a pesar de muchas contrariedades y de muchas persecuciones y de mucha mucho odio que ellos han enfrentado de parte de las demás naciones y de parte de sus enemigos y de parte de los enemigos de Dios ellos se paran firmes siguen adelante siguen poniendo sus ojos en el Dios creador en el Dios de la vida en el único Dios y siguen mostrándole al mundo que a Dios se le honra se le venera que hay una fe que es más allá de la vista y de la mente y que es la fe en el único Dios verdadero todo esto y muchas cosas más Israel nos enseña y nos pone el ejemplo Yom Kippur es el día para ponerse a cuentas con Dios este día en Israel se vive de una manera muy bonita el cótel o el muro que nosotros le conocemos como muro de los lamentos pero es realmente el muro occidental es el lugar más sagrado para ellos porque es lo que ellos tienen más cercano a lo que antes era el templo y donde habitaba la presencia de Dios entonces ellos se reúnen imagínense que cerca de 100.000 judíos en esta explanada se reúnen para orar y para ponerse a cuentas con Dios y después una vez que Dios los perdona y que ellos reciben este perdón entonces ellos se se alegran y bendicen y exaltan a Dios las calles de todo Israel se vacían todos los transportes los comercios se cierran entonces las familias los niños aprovechan y salen en bicicleta salen en patines tú puedes ver muchos niños y puedes ver familias enteras papás con hijos por las calles por las avenidas por las carreteras en bicicleta en patines es algo hermoso y único que se puede experimentar solamente en esta nación en Israel y bueno amigos esto es Yom Kippur es impresionante para mí el ver como Jesús vino y cumplió todos estos preceptos y en su vida se cumplen las fiestas y se cumplen la ley que Dios mandó y que Dios indicó como cuando muere Jesús es rasgado el velo y entonces tú y yo ya no dependemos de un hombre de un sumo de sacerdote para entrar a la presencia de Dios y no dependemos de un día y de una vez al año tú y yo dependemos de Jesús y del sacrificio que Él hizo en la cruz y todos los días y en el momento que queramos tenemos acceso a la presencia de Dios que nos limpia que nos llena que nos lava y que nos llena de la vida de Dios aquí en la tierra es un gran privilegio el que tenemos así que no lo desperdiciemos aprovechemos y seamos hijos agradecidos que constantemente estamos intercediendo así como ese sumo sacerdote una vez al año intercedía por el pueblo para que sus pecados fueran perdonados porque Dios así lo indicó así tú y yo somos llamados y Dios nos da la indicación que tú y yo tenemos que ser intercesores por este pueblo interceder orar bendecirlos para que sus ojos sean abiertos y ellos puedan conocer que Yeshua es el Mesías el Hijo de Dios que vino ofreció su vida en sacrificio venció la muerte resucitó y ahora reina para siempre a la diestra del Padre amigos muchas gracias por estar aquí cada martes de Israel este dije lo compré en Israel y tiene un significado muy bonito y si tú quieres saber qué significa acabo de subir el video de Magdala donde te explico sobre este dije lo puedes encontrar ahí con el nombre Magdala y está súper bonito su significado también te recuerdo que puedes adquirir tu camiseta dice soy mexicana y amo a Israel y mexicana y para mujer hay en blanco en negro están padrísimas únete a este movimiento muchas gracias por todos ustedes que comparten que me mandan comentarios que dan likes que han comprado sus camisetas y que con mucho orgullo se la ponen y que me mandan sus fotos muchas gracias esto que hacemos es algo que tú y yo estamos haciendo juntos y es algo que estamos haciendo por amor amor y gratitud primeramente a nuestro Dios que nos dio la vida eterna y en gratitud y en amor a su pueblo y a su nación Israel que ha pagado un alto precio para que tú y yo hoy podamos tener salvación esa es la verdad esa es la realidad y tenemos que seguir estudiando y aprendiendo y echando raíces y bueno para todos ustedes que tienen el sueño de aprender hebreo tengo un material buenísimo que es en línea que tú lo puedes estudiar desde tu casa que está muy fácil que tienes ejercicios y videos donde vas a empezar a aprender hebreo y va a ser muy emocionante cuando aprendes a leer una palabra a escribirla así que si tú quieres comenzar a aprender hebreo escríbeme para mandarte la información sobre mi material en línea o platicarle a tus amigos y eso me ayudará mucho muchas gracias por estar aquí les mando un gran abrazo y hoy en Yom Kippur les digo Hatimah Tovah que tengan una buena firma nos vemos el próximo martes de Israel chau 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 Gracias.